Con la conciencia tranquila, después de cerrar el grifo del agua a 1076 viviendas y a las fincas de los altos del municipio Gran Canario de Guía durante la Semana Santa, comparecía esta mañana como investigador el presidente del consorcio de regante del noroeste de Gran Canaria por presuntos delitos contra el medio ambiente vinculados con la cuestión del agua. Ya yo declaré en su momento con la señoría, ha activado el caso, pero el fiscal parece ser que tiene algún matiz que no le ve claro. ¿Lo volvería a hacer? Cada vez que quiera. Lo que nadie puede hacer es bloquear una distribución de esas fuentes públicas por un capricho personal. Los concejales de Juntos por Guía, que forman parte del grupo de gobierno, instan al Cabildo de Gran Canaria a estudiar la creación de una red de agua de riego pública. De tal manera que nosotros, las arterias principales sean de propiedad pública y nadie se adueñe de esa red para poder garantizar el agua a los agricultores. El Cabildo ya trabaja en adquirir pozos privados e invertir en nuevas canalizaciones en toda la isla. Este es el Cabildo de Gran Canaria, que es una observación muy pequeña.